El ministro de Deportes, Hernán Solano, habló meses atrás de la intención de que se construyera un complejo deportivo en Pérez Celedón, con recursos del Instituto Costarricense del Deporte, un terreno municipal que estaría ubicado en Daniel Flores. Sin embargo, el jerarca dijo que debido a la situación fiscal del país tendrá que esperar. Eso sí, aclaró que se trabajarán los estudios pertinentes para que una vez de que se tenga el presupuesto se pueda construir. Este proyecto afirma que se trabajaría en etapas, siendo la prioridad una piscina techada. Ese es un proyecto que tenemos nosotros, que obviamente va a tener más, digamos no va a ser tan rápido como yo lo quería, por el tema de la situación fiscal del país, que ya tenemos topes presupuestarios, porque nos hemos endeudado mucho, pero no pierdo la esperanza, estaba hablando con el alcalde este tema, hemos acordado empezar a hacer una serie de estudios y análisis que podemos ir haciendo, aunque no tengamos los recursos económicos, para que en el momento que de pronto los tengamos, estemos preparados. ¿Cuánto costaría una obra como esta? Es que depende de lo que usted vaya a hacer, porque por ejemplo, yo le he dicho a él que de lo que he visto, la prioridad número uno dentro de una etapa sexta sería hacer una piscina techada, porque evidentemente la que está aquí ya cumplió su vida útil y además no se podría hacer ahí. Ya después hay que pensar en un gimnasio de entrenamientos, hay que pensar en la posibilidad de un albergue, o un gimnasio también multifuncional para deportes de contacto, que también es muy importante. También un gimnasio y una pista que serían otras etapas. A futuro uno podría pensar también en la posibilidad de tener ahí una pista, porque además Pérez de León ha crecido muchísimo, o sea, hay 80 mil personas entre San Isidro General y Daniel Flores, eso ya es una ciudad intermedia. Y evidentemente el polideportivo de acá le funciona a mucha gente, pero no para la que está allá, hacia Daniel Flores. Entonces yo creo que es una parte muy importante y que esa infraestructura sirva también para que podamos tener ahí un centro de operaciones, digamos, de toda la región brunca. El jerarca de deportes precisó que el país no está en condiciones para la inversión de productos de gran envergadura como en este caso. En un principio estábamos con mucho más entusiasmo, lo que pasa es que por el tema económico, es un hecho que el país no va a estar en condiciones, el presidente acaba de denunciar en la Asamblea Legislativa un rebajo de la superávit, por ejemplo, de Inter, y de Inter había recursos para este proyecto. Los diputados han venido planteando la posibilidad inclusive de hacer todavía más rebajos, y obviamente afecta proyectos como estos. Entonces, ahorita lo que estamos haciendo es trabajando en lo que sí podemos hacer, o sea, los estudios de nivel, estudios de cielo que podamos hacer, el master plan, que todo eso lo podemos hacer en conjunto con la municipalidad, de tal forma que podamos estar preparados y hacerlo por etapas. Entonces, si lo que podemos hacer primero es una piscina, bueno, hacemos una piscina y después ahí vamos poco a poco creciendo. Lo importante es tener el master plan, tener el terreno, ¿verdad?, y la posición, digamos, de setena, para que sepamos qué vamos a hacer de primero y qué vamos a hacer de segundo. Por ahora se trabajarán los estudios de este futuro complejo deportivo.